como éste se había llevado a cabo. Muchas gracias, señor Ministro de Defensa. También en el Consejo de Ministros hemos tenido la oportunidad de ver dos normas importantes que se han discutido, que tienen origen técnico, puesto que han sido elaboradas desde la base de Servir, que como ustedes saben es un organismo técnico dedicado básicamente a todo lo que se refiere a la formación de las personas que se dedican a la gestión pública. En el marco de lo que dispone tanto la Ley del Empleo Público como el artículo 40 de la Constitución se han aprobado dos normas, consideramos que de trascendencia para la organización del Estado y para promover la eficiencia en el servicio público y finalmente con ello la mejora en la administración pública en servicio o al servicio del ciudadano. Una de ellas es la Ley de Ética, Incompatibilidades y Responsabilidades a las Personas al Servicio del Estado y la segunda es la Ley de los Funcionarios Públicos, Empleados de Confianza y Directivos. Las dos normas, como sus propios títulos las describen, son normas de singular importancia. La primera de ellas, la Ley de Ética, Incompatibilidades y Responsabilidades de las Personas al Servicio del Estado en realidad está reuniendo en una sola varias normas que por el mérito de la aprobación de esta cuando sea así en el Congreso, obviamente quedarán derogadas. Es una norma que tiene como característica fundamental regular las incompatibilidades, las prohibiciones de carácter ético que se refieren a las personas que están al servicio del Estado y se aplican a cualquier servidor público, sea cual sea su régimen laboral. En el caso de la norma sobre la Ley de los Funcionarios Públicos, Empleados de Confianza y Directivos, es una norma que tiene por objeto dar cumplimiento tanto al mandato del artículo 40 de la Constitución como a la Ley 28.175, Ley Marco del Empleo Público. Y de esta manera el Estado está cumpliendo con promover la mejora en el marco normativo que permita una gestión pública más eficiente y sobre la base del principio de la meritocracia. Asimismo, las dos normas incluyen disposiciones relativas a faltas y por supuesto a procedimientos sancionadores que sean expeditivos sin dejar de garantizar el derecho al debido proceso que tienen todos los servidores públicos como cualquier otro ciudadano regido por el marco constitucional. Estas normas han sido aprobadas, han sido presentadas, expuestas por el nuevo jefe de Servir, el señor, el doctor Edmundo Beteta, y han sido aprobadas y luego de eso serán remitidas al Congreso de la República y esperamos que allí con el inicio de la nueva legislatura se puedan ver con la velocidad que el caso requiere porque son dos normas que constituyen instrumentos importantes para optimizar el servicio en la gestión pública. La señora Ministra de Trabajo tiene otra anuncia. Señores periodistas, me complace anunciarles de que se ha aprobado el decreto supremo que dispone el reajuste de las pensiones de los pensionistas sujetos a la 2530. La suma es de 25 soles. Esto se hace en reconocimiento a estas personas que están dentro de este régimen pensionario y se ha destinado un monto de 47 millones de pesos.